A veces sin fuerzas ni pa' hacerme la cena Otras ni la jodienda más profunda me derrumba o frena Mi tumba estará llena de canciones Pa' que ni el silencio eterno me dome Soy el extraño al que conoces Ser conocido siendo tímidos como perder la virginidad a los once Autodestructivos precoces pudimos ser Antonio Vega Mas en esta lucha de gigantes ganó la pequeña como Corea del Norte Pero aún un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad y la tuya No permitas que huya, que aún tenemos que armar mucha bulla Las persianas me separan del crudo absurdo Con el que debo mezclarme si aspiro a cambiar esto Su opio detesto, pero a veces me aturno Porque pa' desconectar segundos no valen estos putos textos Las ausencias alimentan a mis demonios La redundancia de odiarme cuando me odio Sacándole jugo a los pocos frutos secos Que dieron las semillas que planté regadas por mis tormentos Intento estar mejor, de veras que lo intento Pero solo quiero ver arder cada página del cuento No, 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 no No, 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 no